Buenas noches, muchísimas gracias por conectarse de verdad a este a este webinar sobre el neoliderazgo hacia los negocios, o sea, cómo impactan los negocios la palabra neoliderazgo, que no es solamente una palabra. Ya vamos con estos tres exponentes que hoy nos acompañan, vamos a poder dilucidar algunos temas, algunos, algunos estereotipos, también un poco de desarmarlos, ser disruptivos y quisiera presentarlos y también que nos sintamos cómodos aquí como si estuviéramos en la sala de la casa y poder hablar de un tema tan interesante. Pues esto, este webinar se desarrolla bajo la sombrilla del CIT, que es el Centro de Innovación y Tecnología, y por supuesto que la carrera de Business Academy está promoviendo estos foros de discusión, estos encuentros importantísimos para el mundo de hoy, para el mundo empresarial que nos nos potencia diferentes diferentes posibilidades, diferentes encuentros. Y yo hoy quiero presentar, sin más por el momento, a José Luis García Marcano, que es mercadólogo, especialista en planificación, psicólogo y comunicador social, es trainer en programación neurolingüística, especialista en inteligencia emocional, certificado en aprendizaje acelerado, especialista en los noventas, conferencista, autor de los libros, vivir a medias y el gurú perú. Así es que aquí les presento a José Luis García. Gracias José Luis García por haber aceptado compartir con nosotros todo su expertise. Asimismo, les presento a Leni José Wilhelm Fuenmayor, ahí está, especialista en dinámica de grupos e intervención psicosocial, licenciado en PNL, conferencista internacional y autor del libro también vivir a medias, actor, director y producción teatral. Y voy a cometer una infidencia, me acaba de decir que se va a estrenar con el programa de estándar comedia, así que el miércoles se va a estrenar, ¿verdad? Entonces vean que esto significa que nosotros tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Todo nuestro conocimiento, todo nuestro expertise con nosotros primero, ¿verdad? Para poder de verdad ayudar a los demás y decir con propiedad, sí, sí se puede. Y les presento a Adrián Ramírez, que es licenciado Barrantes, yo fui la que cometí el error, Adrián, Adrián Barrantes, licenciado en teología y filosofía por la Universidad San Damaso de Madrid, máster en programación neurolingüística y además de eso fotógrafo profesional. Entonces vean que no solamente este es la academia, sino la habilidad, desarrollar esas habilidades, esas competencias que probablemente a lo largo de la vida, pues vamos conociendo. Y una servidora, yo soy la directora del Business Academy del CIT, ULA CIT, pues que sirvo aquí en este proceso con los docentes, con los socios estratégicos como Lenina, Adrián y José Luis, con los estudiantes y de verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos ayude a poder proyectar en verdad todo el área de business, que es una gran área de oportunidad. Así es que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, espero que pasemos un rato delicioso. Silvia, que hoy nos acompaña, es nuestra host y nos va a ayudar si hay alguna pregunta, pueden escribir en el chat y ya tendremos al final, levantando la manita como nos han enseñado, ¿verdad? Este, para dar la palabra si tuvieran alguna pregunta, pero en este momento es un poco como para hacer un reencuadre, ¿verdad? Un marco de referencia de todo lo que tiene que ver con el neuroliderazgo. Y yo voy a empezar con una pregunta, una pregunta que parece súper sencilla y que no sé, la hemos preguntado muchas veces y es para empezar desde abajo, desde lo básico. ¿Qué es el liderazgo para ustedes? Así que empezamos con cualquiera de ustedes tres. Bueno, el liderazgo es un término que se usa de manera muy común y de hecho muy coloquial, es una palabra de uso frecuente. Sin embargo, es un concepto que ha venido teniendo una evolución muy, muy, muy grande en el transcurso del tiempo, precisamente porque es un concepto extraordinariamente importante. Durante el principio de los primeros 50 años del siglo XX, tal vez hasta quizás un poco más allá, un poco más de las tres cuartas partes de los años 70, se pensaba incluso que el liderazgo tendría a desaparecer. Se pensó durante mucho tiempo, especialmente con todos los abordajes de la escuela alemana que iba a llegar un momento en el cual no iban a hacer falta líderes, que las empresas iban a poder trabajar de una manera bastante chata. Entonces, de estructuras muy piramidales, donde había una o dos personas que tomaban la decisión, se pasó de repente a estructuras muy chatas, donde las decisiones se tomaban de manera global, que fue tal vez el antecedente de lo que fueron después las cooperativas, lo cual resultó un desastre. Fue un verdadero y completo desastre, un verdadero y completo caos. Eso llevó a una redefinición del liderazgo. Al principio se pensaba que el liderazgo era simplemente la capacidad que se tenía para influir en otras personas. Así se definió el liderazgo hasta tal vez mediados de los años 70. Sin embargo, después, debido a todos estos cambios y a los estudios que se han venido realizando, de los cuales vamos a hablar en el transcurso de esta charla, ya el liderazgo cambió y se plantea entonces en la actualidad que el liderazgo es la capacidad que tenemos para influir de manera positiva, y esto también lo vamos a adelantar un poco más adelante porque es muy importante, influencia de manera positiva en otros individuos para lograr un objetivo trascendente. Esa es la definición que le podemos dar actualmente a lo que es liderazgo. Y aquí hay tres palabras de las cuales tal vez vamos a ir conversando. La palabra influir, o sea, ¿qué entendemos por influir? Y yo creo que aquí Lenín de su expertisa dinámica de grupo nos puede ayudar mucho a este tema y por su conocimiento en programación neolingüística. Y Adrián muchísimo también por toda su formación en filosofía. Puede también ayudarnos a aclarar este término de lo que es influir, ¿no? La otra palabra es trascendente, o sea, ¿qué entendemos por algo trascendente? Y esto también es muy importante para lo que vamos a entender actualmente por liderazgo. Y el otro punto es para lograr una meta, un objetivo. Entonces, digamos que el liderazgo actualmente se define de esa manera. Y aunque parezca tontería, es un gran cambio, un cambio muy, muy, muy grande que se produce en la definición del liderazgo a finales del siglo pasado, que va a marcar con muchísima fuerza este principio del siglo y que significa un cambio de paradigma en lo que entendemos por liderazgo. Especialmente el liderazgo en las empresas. Buenísimo lo que comenta José Luis, además que ya está metiéndome en juego en la conversación dos palabras muy interesantes y muy poderosas como incluir y la trascendencia. Yo diría además, Lorena, que entender el liderazgo todavía hoy en día estamos en el 2023, siglo XXI, y todavía muchas personas siguen viendo el liderazgo como esa gente que es un líder y lo que hace es administrar, ¿no? Y tenemos que empezar a separar lo que es un administrador, lo que es un gerente y lo que es realmente un líder. El mito, digamos, el arquetipo de la persona que cree que liderar es dar órdenes, que liderar es que tienes que saberlo todo, que liderar es el manejo del poder y el control de la gente por sobre todas las cosas. El líder es el que pega el grito y entonces hay que salir corriendo porque el líder es ese concepto, ya no se maneja tanto. Vemos hoy en día, y lo que lo que estaba diciendo José Luis, con todas estas herramientas de tecnología humanas, que gracias a Dios en los últimos 30, 40 años, se han ido permeando en las organizaciones, vemos un líder que más allá de administrar conocimiento, por ejemplo, hace poco me reunía con una gerente y me decía, no, porque es que yo, para ser el jefe en esta empresa, uno tiene que saber de todo. Entonces yo lo manejo todo, yo conozco todos los procesos, y saben que es, primero, eso es imposible, segundo, es extremadamente agotador, y tercero, es extremadamente centralizado. Un líder lo que tiene que hacer es saber cómo coordinar los talentos. Búscate a la gente que realmente sepa y ponlo en el lugar para que haga lo que tiene que hacer, y tú lo que tienes que terminar haciendo es como un coach. La palabra coach que ahora está tan de moda es realmente eso, aquel que agarra los talentos y dice, bueno, este va aquí, y aquí el equipo me está fallando por aquí, y déjame ver cómo yo lo intervengo por acá, cómo levanto a esta gente, y cómo organizo esos talentos. Realmente tiene entonces un líder que saber de todo. Lo que tiene que sí saber es cómo coordinar esos talentos, y eso requiere unas habilidades muy interesantes, unas habilidades humanas muy interesantes. El saber influir, como decía José Luis, el entender muy bien también, como decía José Luis, que tenemos una meta, y nosotros trabajamos mucho el tema de cómo alinear, el líder tiene que aprender a alinear la meta organizacional con la meta personal. Si yo tengo un empleado que no es capaz de entender que sus metas personales están alineados con el logro de la meta organizacional, no voy a lograr cohesión. Entonces, y eso es otra de las labores importantes del líder, lograr esa cohesión para que la gente se sienta contenta de levantarse a la mañana e ir a trabajar, y además aportar lo que mejor puede aportar en la construcción de los objetivos organizacionales. Entonces, eso es el concepto que estamos manejando actualmente de liderazgo. Una persona más humana, y una persona capaz de primero liderar su propia vida, que es que está atento a aprender, está atento a conocer todos los días, una persona que sabe que puede cometer errores y que es capaz en un momento determinado decir, oye, disculpen, me equivoqué, ustedes tienen razón, y vamos, vamos para adelante. Y eso suena fácil, pero en estos niveles es muy complicado, muy complicado. Exacto, Lenín. Muy bien. Adrián, ahora le tocó una parte muy, muy complicada, ¿verdad? Que es la parte humana, la parte humana, la más sensible. La más sensible. Vamos a ver, desde el punto de vista incluso de la etimología, a mí me llama mucho la atención el hecho del poder que tienen las palabras. Hablando desde un punto de vista filosófico, uno podría decir, bueno, ¿a qué se refiere la palabra liderar? Uno podría en esto entrar en distintos campos, ¿no? ¿Cómo definimos un líder? ¿Cómo se define liderazgo? ¿Cómo se define liderar? Inclusive como verbo, como acción, ¿verdad? Entonces entramos en lo que se podría llamar también dentro del espectro filosófico el tema de lo que es la ontología del lenguaje. Y en la ontología del lenguaje no solamente es el hecho técnico de qué significa ser un líder. Podríamos ir a la parte etimológica, inclusive. Porque la palabra liderar, como tal, al fin y al cabo lo que viene a significar etimológicamente es una persona que guía. Liderar es una persona que guía. Por lo tanto, liderazgo como tal se puede abordar desde el punto de vista puramente técnico qué significa ser líder, es total. Pero también desde un punto de vista más ontológico. Recordemos que cuando hablamos del aspecto ontológico, estamos hablando del aspecto del ser. Es decir, las palabras, el lenguaje como tal, tiene todo un aspecto también ontológico. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo me convierto yo en un líder? ¿Y en qué cambia la palabra líder mi percepción de lo que estoy haciendo? Es decir, si yo me pongo el título de líder, ¿qué significa eso? Eso para mí tiene también toda una connotación. O cuando una persona se le dice, usted es un líder, esa persona también per se va a experimentar un cambio, incluso desde su percepción de las cosas. Porque una cosa es ser líder y otro es ser liderado por alguien. Una cosa es ser guía y otra cosa es ser guiado. Cuando uno se convierte en un guía, lógicamente eso también implica una alta responsabilidad con respecto a lo que estoy haciendo. Por lo tanto, hablando de la filosofía, uno de los máximos exponentes que podríamos decir nosotros que habló de todo esto fue Confucio. Y Confucio habla muchísimo del tema del liderazgo. Y una de las cosas que dice Confucio, que tiene que tener un líder, es el conocimiento del poder que tienen las palabras. ¿Por qué? Porque toda palabra dicha ejerce también un cambio en aquel que la recibe. Entonces, desde ahí también, imagínate todo el espectro que significa esto. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista más humano, como decía también Lenín, una persona que lidera, una persona que guía, también tiene la responsabilidad de aprender a guiarse a sí mismo, de su propia vida, para luego también poder desde ahí ayudar a los demás. Podríamos decir nosotros, en lenguaje un poquito más popular, el hecho de que yo como líder me ponga primero la camiseta, para luego contagiar ese entusiasmo a todos aquellos a quienes yo estoy liderando, estoy guiando. Es importante, Adrián, Lenín, José Luis, ustedes han dado una perspectiva global de lo que es de verdad este, el liderazgo, porque cuando hablaba Lenín, recordaba una frase que hay por ahí que dice que las personas no renuncian a las empresas, sino que renuncian a los jefes, ¿verdad? Y precisamente es porque, porque cómo ha costado todavía a nivel también empresarial, ¿verdad? Que elijamos los líderes, esas cabezas de las organizaciones que tengan esa sensibilidad, no solamente de pensar en el negocio como tal, sino en pensar en la persona, en el ser, en cómo, cómo abordo a la persona A, a la persona B, a la persona C, no puedo, no podemos ser todos iguales porque todos tenemos competencias, habilidades diferentes, no podemos enmarcarnos, no podemos etiquetar, ¿verdad? Entonces esa, esa inteligencia, ¿verdad? Porque es parte de la inteligencia emocional e inteligencia social que debemos tener en, en las instituciones, es un trabajo que, de no acabar, porque a veces decimos, ay, es que otra vez vamos a hablar de liderazgo, otra vez vamos a hablar de la diferencia entre jefe y líder. Pues eso es un trabajo que se ha venido desarrollando y que hoy todavía no se ha acabado porque necesitamos hacer conciencia en que hay que humanizar las organizaciones. Como un tema de la felicidad, ¿verdad? Hay un tema que para mí es importantísimo que es la felicidad, es un elemento de competitividad en las organizaciones. Cuando tenemos un, unos colaboradores felices, la productividad, calidad, el servicio al cliente, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay un ambiente, un ambiente sano. Y, y eso me lleva a otra pregunta, otra pregunta que también nos hacen siempre. ¿El líder se hace o nace? Y yo creo que aquí, escuchándolos a ustedes, ya tenemos en realidad la respuesta, ¿verdad? Pero yo no voy a ser la que la, la que la diga. A ver, ustedes, ¿qué, qué, qué piensan? Bueno, el, el líder se hace, el líder no nace. Y en ese sentido, eh, todo el trabajo que hizo el, 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 el famoso padre del, del mercadeo moderno, del, el padre del management, es Peter Drucker, eh, en todo lo que fue el, 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 la, la, la segunda mitad del siglo XX, lo dice con mucha claridad. Lo que ocurre es que hay un, un paradigma o un mito que hay que romper. Durante mucho tiempo se pensó que, eh, liderazgo y carisma era lo mismo. Entonces, se decía, bueno, que, que, que el líder era la que había persona que tenía carisma para que podía influir en otras personas, que podía guiar a otras personas y todo lo demás. Entonces, carisma y liderazgo se convirtieron en, en sinónimos. Y en ese sentido, pues, se decía que había gente que nacía con carisma y, por lo tanto, que habían líderes, líderes naturales. Todo el trabajo que se ha hecho después de la mitad del siglo XX manifestó que no. El liderazgo definitivamente es algo que hay que construir. Y en ese sentido, hay cuatro grandes variables que, eh, conforman lo que vamos a conocer como el liderazgo. O sea, hay, hay cuatro pilares sobre los cuales se va a cimentar el liderazgo. Y es precisamente por esos cuatro pilares que hablamos de que el líder no, no, no nace, sino que se hace. El primer pilar es el carisma. Pero el carisma no entendido en el sentido de la etimología griega. Y el padre Adrián hablaba de las palabras y yo estoy plenamente de acuerdo con él. Yo creo que entender las palabras nos da, nos ayuda mucho a entender el concepto y el sentido, ¿no? Para la, para, para, en la etimología de la palabra griega, eh, carisma tiene que ver con, con, simplemente con ser simpático. O sea, carisma, caer bien. Pero cuando hablamos de carisma en la, en el liderazgo y cuando hablamos de carisma en la actualidad no estamos utilizando su etimología griega. Estamos utilizando todo el trabajo que hizo Max Weber al final al final del siglo XIX y principio del siglo XX. Y Max Weber, que es ese gran sociólogo alemán, decía algo muy claro. Decía, carisma es ese elemento trascendental, ese elemento diferenciador, ese elemento, esa habilidad extraordinaria que tiene una persona. Eso es, eso es carisma. Y precisamente ese carisma es el que va a, a determinar uno de los elementos más importante de liderazgo, ¿bien? Que es la capacidad de despertar admiración. Es decir, el carisma es lo que hace que tú admiras a una persona. Si no hay admiración, no hay liderazgo. De hecho, si no hay admiración, no hay ni siquiera amor. Si tú te pones a analizar al, 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 a la pareja que tú quieres, siempre va a haber algo que le admiras. Porque la admiración es el sentimiento que saca la persona del grupo, ¿no? Que lo hace especial. Entonces, este es un elemento básico en el liderazgo, el carisma. Pero visto no como que le tengo que caer bien a todo el mundo, o que tengo que ser simpático para todo el mundo. Ese no es el carisma al cual nos estamos refiriendo cuando hablamos de liderazgo. Nos estamos refiriendo a ese elemento especial, trascendental, extraordinario que tiene una persona y que hace, y que va a despertar admiración. El segundo principio importante es la ética. Y durante esto se ha hablado con muchísima fuerza, especialmente en la época del cambio que fue también en ese sentido lo que se, 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 se dio en la, en la última cuarta parte del siglo XX. Durante los primeros setenta y cinco años del siglo XX se pensó mucho en que la empresa estaba hecha para generar riqueza. Y se trabajaba en función a eso, no generar riqueza. A partir de los años setenta cambia totalmente ese paradigma y se dice que las empresas están hechas para generar bienestar. Y el bienestar es un concepto mucho más complejo. Y se dice que, precisamente, a través del bienestar que busca generar la empresa en sus colaboradores, en sus clientes, y en, y por supuesto, en sus dueños, en sus, en sus socios, es que se logra la riqueza, no al revés. O sea, una empresa puede generar riqueza y no bienestar, y eso no se puede sostener en el tiempo. Y creo que hay muchísimos ejemplos, especialmente en, 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 en el mundo que nos demuestran eso. Empresas que se han venido abajo después de llegar a, a, a niveles muy altos, porque se han concentrado solamente en generar riqueza. Las empresas que se han mantenido en el tiempo y las empresas más exitosas a nivel mundial se han caracterizado por centrarse en generar bienestar, bienestar desde todos los sentidos. Y, por ejemplo, en Costa Rica tenemos un ejemplo con esto de la onda verde, ¿no? Como las empresas sostenibles han sido las empresas donde la gente quiere más participar, quiere más trabajar. Entonces, ese es el otro elemento, la ética. Un líder tiene que ser ético. El tercer, eh, 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 punto, eh, importante es que el líder tiene que, eh, ejecutar. O sea, nosotros podemos tener un líder muy ético y un líder, este, eh, 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 muy carismático, pero si al final de, de, al final del día no da números, pues, evidentemente eso no funciona, ¿no? Podemos tener un líder que hable y que diga, pero si al final no, no, no ejecuta nada, pues tampoco, eh, tampoco funciona. Y el cuarto elemento es la visión. El líder es una persona que es capaz de ver más allá de. Es capaz de ver el futuro, es capaz de entender los fenómenos, es capaz de conectarse con la visión de la empresa y llevar esa visión, pues, a cosas, a cosas operativas. Entonces, estas son, digamos, las cuatro variables que determinan a un líder. Y es por esta razón que el líder no nace, sino que se va construyendo y se va haciendo a partir del tiempo, porque lograr todo esto no se hace de la noche a la mañana. O sea, tú puedes tener una persona que de niño es muy simpático o que de niña es muy simpática y que todo el mundo la quiera o lo ama, pero esa persona, pues, tendrá carisma, pero ese carisma no se lo da. Es como, es como una persona, una persona puede tener un talento muy grande. Yo puedo tener un talento muy grande para la música, pero si nunca en mi vida me dan un instrumento, eso se va a morir. Entonces, lo mismo pasa con el líder. Y esto, y esto es, es importante porque de estas cuatro variables, muchas empresas y especialmente las empresas latinoamericanas tienden a centrarse en una o máximo en dos y se olvidan de las otras. Y es básico que los líderes actualmente se formen en estas cuatro, en estos cuatro principios, en estas cuatro variables, para realmente tener líderes que sean y romper ese paradigma y esa creencia de que para ser líder hay que caerle bien a todo el mundo o hay que ser el más simpático de la empresa, que todo el mundo me quiera. Eso no es necesariamente liderazgo. De hecho, la definición que da Peter Drucker del liderazgo dice que no hay buenos líderes ni malos líderes. Hay líderes. Porque Peter Drucker dice que una persona, la característica básica del liderazgo, es que el líder lleva a su equipo hacia la consecución de objetivos trascendentales. Por esa razón, por ejemplo, para Peter Drucker, Hitler no fue un líder. Fue una persona con mucho carisma. Hitler lo que tenía era un gran carisma y a través de ese carisma pudo convencer a una nación de lograr algo tan, tan, algo tan, 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 tan miserable y tan inhumano como fue el holocausto. Pero líder, Hitler no se puede considerar un líder desde esta definición porque Hitler no tuvo ese elemento de ética que debe estar presente y ser indispensable en un líder. Gracias, José. Entonces yo quisiera que Lenín y Adrián nos adentráramos en más allá de esto el liderazgo. O sea, ¿cómo es que podemos hablar de neuroliderazgo entonces, verdad? ¿A dónde está el punto crucial, el punto fundamental del aporte de la neurociencia con el aporte, digamos, al liderazgo empresarial, que es el tema que nos ocupa hoy? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le entramos a ese tema? ¿Cómo le entramos? Le entramos, primero, por, por lo que estaba diciendo José Luis. Además, este enfoque del, del cual habla José Luis, que primero me parece magnífico, el, 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 hacer un punto de, hey, líder es el que lleva a sus grupos a un beneficio en común. Y ahí descartamos todo lo que son, lo que llamamos líderes con Hitler, etcétera, y ahí decimos, esta gente no es, no es líder. Son gente que, encantadores de serpientes. Y esa es una gran lección que tenemos que aprender en Latinoamérica, que estamos votando por, por gente carismática que no necesariamente termina siendo un buen líder. Este, ahora, de las cuatro cosas que José Luis habló, que, que habla de este modelo, todas esas cosas, todos esos, esos elementos son entrenables. Todos son aprendibles. Todos son, se pueden llevar a conductas, a comportamientos, a variables que son, este, que puedo ir desarrollando. Y que puedo después medir. A ver, ¿cómo desarrollo empatía? ¿Cómo desarrollo ética? ¿Cómo desarrollo? Y ahí es muy interesante, por acá estaban haciendo un comentario, eh, Edwin Lugo. Él dice que, eh, el tema es que todo esto lleva, debe llevar un equilibrio. Y justamente ahí es donde vienen todos los avances de la neurociencia. Cuando empezamos a aprender que tenemos un cerebro, ¿verdad? Que en ese cerebro tienen, por, por, por hablar de la parte más sencilla. Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, procedimental, el de las estructuras, el de los números, el de la matemática, etcétera. Y el hemisferio derecho es el hemisferio de la creación, es el hemisferio de la, del, de la conexión, ¿verdad? Es el que sueña. Entonces tú dices, ajá, si aprendemos entonces a utilizar estos dos hemisferios, por ejemplo, si empezamos a desarrollar el hemisferio derecho, y yo soy una persona que me cuesta mirar hacia el futuro, en la medida en que empiezo a desarrollar esas habilidades del hemisferio derecho, soy una persona que va a desarrollar mi capacidad de visión. El mirarse al futuro, ah, pero esa visión solamente ya está, es suficiente, ¿no? Después entonces utilizamos una, una habilidad del hemisferio izquierdo, que es el que me dice, ok, ¿y cómo llegamos allá? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el procedimiento? Dime, uno, dos, tres, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el siguiente paso? Y si este paso no me funciona, ¿cuáles son las alternativas? Y entonces trabajamos en todo el proceso. Pero entonces después viene otra vez el, 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 el derecho y te dice, ay, cuando no nos, no nos, no, no nos funcione, ¿cómo nos conectamos con el salir de la frustración? ¿Cómo nos conectamos con volver al camino? Con mantenernos motivados, ¿verdad? Entonces ahí, ay, ¿cómo yo hago para convencer al equipo de que este es el camino? ¿Y cómo hago cuando el equipo se siente mal para mantenerlo motivado? Y ahí está, estas habilidades que las neurociencias hoy en día nos están, nos están regalando para poder desarrollar estas, estos cuatro, estas cuatro variables importantes de la cual, de la que planteaba José Luis. Le doy el chancecito para que hable, Adrián. Muy bien. Hay, hay una, un, un principio, una presuposición dentro de la programación neurolingüística que a mí siempre me llamó mucho la atención, que dice que todas las personas somos capaces de cualquier cosa. Cuando uno escucha esto, uno dice, todos somos capaces de cualquier cosa. Ahora, lo que decía este José Luis me parece muy interesante porque yo digo carisma, carisma y el hecho de que el líder no nace, sino que se hace. Yo siento que todos nosotros en el fondo, todos, todos, todos tenemos nuestros recursos. Todo ser humano tiene sus recursos, todo ser humano, cuando hablamos de recursos hablamos de estados internos, que incluso yo lo relacionaría con carisma. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un carisma, no en todas las áreas, pero sí en determinados puntos. De hecho, hay personas que se desarrollan más por la parte artística, personas que se desarrollan más en distintas áreas de la vida, ¿no? Una parte artística o una parte social o en la parte de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es tal vez el hecho de poder uno discernir, darse cuenta de cuáles son esos recursos que yo tengo y desde esos recursos también potenciarlos. Es decir, yo siento que todos en el fondo podríamos ser potencialmente muy buenos líderes, siempre y cuando nos formemos respecto a aquello que ya podemos traer naturalmente. Yo en ese sentido digo que tal vez no todos servimos para todo. O sea, no todos vamos a cantar la ópera con los grandes o no todos vamos a tener tal vez la capacidad de ejecutar un instrumento musical o incluso de poder tener esa capacidad de comunicación que tienen determinados oradores o determinados escritores o determinados pensadores. Pero, ¿cómo podemos desarrollar esas competencias? Esto que decía José Luis apuntando estos cuatro aspectos, ¿no? El carisma, la ética, el hecho de ejecutar el hecho de la visión. Que estos cuatro tienen que estar, pero que se pueden aprender. Se pueden aprender y se pueden potenciar. Entonces, el tema de las neurociencias, como tal, a mí que es un tema que me apasiona en lo personal, me parece que es amplísimo, ¿no? Amplísimo. De hecho, ahora se utiliza, yo siento que hasta cierto punto, un poquito, no sé si porque queda más bonito o realmente porque se sabe lo que se está haciendo. El neuro aplicado a neurociencias, neuropsicología, neuro esto, neuro lo otro, ¿no? Pero realmente, ¿qué es esto, no? El estudio de las neurociencias. En las neurociencias, sabemos que neuro significa nervio y ciencia significa conocimiento. Pero todo el hecho de lo que podemos conocer, de cómo funcionamos, de cómo nuestro cerebro está funcionando, cómo captamos, cómo percibimos nosotros la realidad y cómo esa realidad la podemos transformar a partir precisamente de una sana percepción potenciando aquello que nosotros estamos realizando, yo creo que eso definitivamente nos lleva a ser muy, muy buenos líderes que se forman, eso sí, ¿no? Que se forman. Carimáticos hay muchos, ¿no? Hay mucha gente que tiene grandes carismas y toda esta parte, digamos, más naturalmente hablando, ¿no? Que incluso generan esa admiración de muchísimas personas. Pero para ser un buen líder necesitamos que todo eso se conjunte, ¿no? No solamente esto que apuntaba esta persona que hizo este comentario del equilibrio, sí, ciertamente tiene que haber un equilibrio, pero ese equilibrio no podemos decir simplemente que una persona nació carismática, pero que no se formó como líder. Los líderes se forman. Y es necesario, pienso que al menos el aporte de las neurociencias, o el aporte en este sentido de la misma palabra, neuroliderazgo, nos hace referencia al hecho de que podemos nosotros incorporar a nuestra vida una serie de herramientas que nos pueden potenciar en lo personal y nos pueden potenciar también para ese bien común y ese bienestar que podemos crear juntos. Interesante. Sí, y disculpa, disculpa Lorena, porque con respecto a la pregunta que hacía de neurociencia y empresa, yo creo que es muy importante también este cambio que ha habido. El mercado se ha puesto, se ha complejizado mucho. El hecho de la entrada de la tecnología, las fronteras que se han abierto, etcétera, etcétera, han hecho que el mercado de hoy sea mucho más complejo del que era hace unos 50 años atrás. El cliente se ha hecho mucho más complejo, mucho más exigente también. La competencia es cada día más y más y más grande. Y, por supuesto, los cambios, los cambios sociales de las legislaciones y etcétera. Pues, por esa razón, el líder de hoy requiere herramientas que tal vez un líder de hace 50 años tal vez no requería. Yo tengo, no los aparento, pero tengo 59 años y recuerdo que cuando yo tuve mi primera gerencia, que fue una línea aérea hace cualquier cantidad de años, era muy diferente la manera como uno se relacionaba con los colaboradores, a lo que puede ser ahorita. Hoy en día, una palabra maldicha en una empresa, a un líder lo puede llevar a la cárcel. Entonces, eso ha hecho que el conocimiento del ser humano, por qué hacemos lo que hacemos, respondemos como respondemos, sea cada día más importante. Y precisamente esas son las preguntas que responde la neurociencia. La neurociencia lo que nos ayuda es a entender mejor cómo funcionamos los seres humanos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué respondemos como respondemos. Por ejemplo, hace una semana en la empresa tuvimos un taller de neuroventa. Ese taller de neuroventa era para una empresa que trabaja con ventas de celulares y este tipo de cosas, y conexión a internet y todo eso. Y resulta que era muy interesante cómo personas jóvenes y personas que han trabajado toda su vida en un nivel medio, pueden ser capaces de entender conceptos de neurociencias que anteriormente estaban en los laboratorios y por las universidades. Y entender de pronto por qué un cliente puede llegar molesto un día y cómo puedo yo hacer para que ese cliente pueda tener una actitud positiva y entender por qué a veces algo que le digo a un cliente y me sale bien, con otro cliente no me puede servir para nada. Y entender la diferencia que puede haber, por ejemplo, entre una mujer y un hombre al momento de comprar. Es decir, toda esta información que nos da la neurociencia, precisamente, y se ha metido en las empresas y las empresas están invirtiendo en formación en este tema, nos ayuda a tener líderes que puedan interrelacionarse mejor con las personas. Porque es que en el fondo las empresas están formadas por individuos. Las empresas son personas. Si tú sacas de una empresa, las personas no queda nada, quedan unos muebles y un edificio. Pero las empresas son las personas. Ya sea, llámese cliente, llámese colaborador, llámese como se llame. Entonces, si somos capaces de entender mejor a la persona, entender mejor qué mueve a los individuos, entender mejor por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué nos comportamos como nos comportamos, sin duda alguna vamos a poder relacionarnos mejor y vamos a poder guiar de una mejor manera, tomando el concepto que Adrián daba y que daba Lenín, vamos a ser mejores guías para esas personas. Y eso me lleva, gracias José Luis, eso me lleva a un tema que está en el tapete, que es la multigeneración. O sea, hoy estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestros trabajos con multigeneraciones. Y entonces eso se nos complica mucho más, porque tenemos que aprender a escuchar al otro, a escuchar cómo piensa. Y es muy interesante el concepto de escuchar cómo piensa, ¿verdad? Parecía una locura. Pero sí, nosotros en un mundo tan acelerado no escuchamos, solo vamos rápidamente accionando, a veces sin pensar, a veces en automático, y escuchar al otro es tan importante para saber precisamente cómo piensa, porque puede ser que mucha gente no tiene el expertise de ustedes con respecto a la neurociencia, y saber cómo piensa, cómo puede reaccionar el ser humano, cómo puede responder a ciertos estímulos, a ciertas situaciones. Y ahora, casualmente, en la tarde que recibió un correo ahí con una situación entre dos personas, y entonces yo pensando cómo hacer para abortar, ¿verdad?, un conflicto, porque uno es la tercera persona, entonces cómo hacer para abordarlo de manera que ese conflicto baje su nivel de intensidad y podamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Hay muchas de las situaciones que hemos visto, país y en el mundo, ¿verdad?, del no manejo de las emociones también, lo que provoca son desastres emocionales, físicos, de todo tipo, ¿verdad?, y en las organizaciones también, que creo que es un tema importantísimo, unas organizaciones como nosotros, como un equipo humano, porque yo siempre digo, lo más importante es la persona, o sea, nosotros somos los importantes, estoy de acuerdo con lo que dice José, las personas no estamos, y lo que queda es un edificio, y si estamos en virtualidad, lo que queda es una máquina, o sea, nosotros somos tan importantes, a veces es el capital humano, que a veces hemos utilizado las palabras como un eslogan, ¿verdad?, que el capital humano es lo más importante, que tiene la organización, pero de pronto vemos que hacen todo lo contrario para tratar bien a ese capital humano. Y otro tema, el que hablaba Lenín, también es un término que se está acuñando mucho en la academia y en otras latitudes, que es el long life learning, ¿verdad?, o sea, como nosotros debemos seguir aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo con H, ¿verdad?, o sea, agarrar esos nuevos conceptos, porque, bueno, aquí mismo nosotros aquí hay una multigeneración, y como nosotros hemos aprendido de diferente forma, también, y eso nos ha ayudado a qué, o qué es lo que uno tiene que hacer, porque la vida continúa, los adelantos tecnológicos, ahora con la inteligencia artificial, que si es buena, que si no es buena, o sea, todo en realidad está para nuestra disposición, el asunto es cómo nosotros utilizamos las herramientas, ahora hay maravillas que se pueden hacer, que antes no hacíamos nosotros, yo me acuerdo que cuando uno aprendía a usar Excel, yo me tenía que aprender las formulitas, ¿verdad?, de todo, y ahora Excel existe hasta un programita que usted nada más le mete la información y ya te hace toda la ecuación, y así en muchas circunstancias o cuando empezamos a utilizar la famosa, no voy a decir el nombre porque, ¿verdad?, de la marca, porque si no me tengo un problema, pero cómo podemos nosotros utilizarles una herramienta para sacar una ecuación matemática, y antes lo hacía uno pensando, otros con los dedos, a veces vemos gente que dice, bueno, ¿cuánto es tanto por tanto?, y empieza, se les acaba los dedos de las manos, empieza con los dedos de los pies, otros lo hacemos mentalmente, otros necesitan una máquina, entonces la forma como nosotros aprendemos, eso es tan importante para el respeto de la otra persona, y precisamente es el líder que está en proceso de ventas, un proceso de mercadeo, un proceso académico, o sea, por eso es que hay que rodearse de la gente idónea para que cada uno aporte, y vuelvo como al puro principio que decía Lenín, o sea, uno no puede saberlo todo, es imposible, uno necesita rodearse de la mejor gente para poder lograr tener éxito empresarial, tener éxito en los negocios, tener éxito en diferentes aristas de la vida, fíjate que tú acabas de arrojar dos conceptos muy interesantes, que es el conflicto y el aprendizaje, y yo creo profundamente que un líder tiene que ser un gestor de conflictos, porque en todo grupo humano se van a dar conflictos, es más, es necesario que se den los conflictos, mucha gente le tiene muchísimo miedo al conflicto, y José y yo cuando trabajamos, las intervenciones organizacionales, le decimos a los grupos, el tema es que hay una diferencia entre un conflicto disfuncional y un conflicto funcional, un conflicto disfuncional es cuando se lleva todo a la emoción, y nos pegamos gritos, y ahora no me hable, y yo no sé qué, y sabes, uno no le puede dejar de hablar al jefe, y uno no le puede dejar de hablar a los compañeros, porque tienes que seguirlos viendo, y tienes que seguir produciendo, pero cuando tú conviertes un conflicto en algo funcional, donde la diferencia de ideas nos hace crecer, entendemos al otro, y miramos la perspectiva del otro, y entonces vamos a crecer como grupo, en ese sentido hay una respuesta, la programación neurolingüística, por ejemplo, tiene una respuesta muy interesante, que es el manejo de la segunda y la tercera posición, cuando se trabaja el tema del conflicto en el PNL, le enseñamos a la gente, esto es una herramienta de neurociencia, cómo salirte de ti y mirar a través de los ojos del otro, y cómo mirar a través de los ojos de los dos, no solamente la mirada de lo que piensa el otro, sino de por qué nosotros dos estamos teniendo este conflicto, por qué tú me emocionas y por qué yo me emociono, y es que en el fondo tenemos la misma intención positiva, y para darlo de manera romántica, hay un poema muy lindo de Jacobo Levi Moreno, una parte del poema de Jacobo Levi Moreno, es el creador del psicodrama, y Levi Moreno tiene un poema hermoso que se llama El Encuentro, y una partecita del poema, que yo me enamoré, dice así, arrancaré mis ojos y los pondré en el lugar de los tuyos, arrancaré tus ojos y los pondré en el lugar de los niños, así yo veré tu vida con tus ojos y tú verás mi vida con los niños, y entonces nos habremos encontrado, es muy lindo porque queremos tratar de entender al otro desde mi mirada, y eso requiere un ejercicio ético, un ejercicio mental, además de poder salirse de los ojos y de los esquemas que yo tengo, para poder entender al otro, y en ese sentido tú dices algo muy interesante, que es el tema de las intergeneraciones, hay un estudio muy bonito que recién hizo Facundo Mane, es un neurocientífico argentino, y él dice que los grupos, mientras más diversos, y aquí estamos hablando de diversidad de todo tipo, diversidad de edad, diversidad de etnia, inclusive diversidades de las traducciones sexuales, que son distintos, son equipos más productivos, pero otra variable que se dispara es la conflictividad, entonces si un líder es capaz, dentro de esa diversidad, poder manejar esta conflictividad, va a lograr que sean equipos que se disparen, pero maravillosamente, entonces esa es una, y la otra que decías del aprendizaje, el gran reto de nuestra época, es aprender a aprender, desaprender rapidito, o sea mira, aprendiste algo, te funcionó, qué bueno, y ya tienes que aprender a desaprender esto, para que venga el siguiente paso. Exacto, yo quisiera tal vez darle, si hay alguna persona, que tiene alguna pregunta, algo específico, que ellos les puedan evacuar, pues, pueden participar. Gracias Marlene, por el comentario. Fíjate, por ejemplo, siguiendo con este tema, de la influencia de las neurociencias, en la empresa, Lenín ha hablado del estudio, del Centro de Neurociencias de Argentina, que es un estudio muy interesante, otro estudio, de las neurociencias, que está, que está dando mucho de qué hablar, dice, que las personas, estamos teniendo, y más peligroso aún, las personas están, están desde muy pequeños, hipertrofiando la amígdala, la amígdala es, nuestro centro emocional, la amígdala está aquí, en nuestro cerebro emocional, es muy cerca de la memoria, y la amígdala es, es el centro que maneja las emociones, estamos teniendo una amígdala, mucho más grande, y, una de las cosas, que estamos perdiendo, es la capacidad de respirar, de manera consciente, de hecho, se dice que las personas, estamos teniendo conciencia, de la respiración, una vez, a la semana, cuando mucho, la media, al contrario, respiramos, porque tenemos que respirar, pero, hay una relación, entre, tamaño de la amígdala, y un olfatorio, entonces, este, este, como la amígdala maneja, nuestro centro emocional, estamos teniendo, muchísimas más tendencias, al conflicto, eso es algo que, es algo, neurocientíficamente, estudiado, pero, hay otro problema, y es que, está demostrado, a través de un, de un estudio, muy interesante, que hizo, este, una universidad, en, en Londres, y que difundió, una gran neurocientífica, se llama Nazaret Castellano, una neurocientífica española, resulta, que, cuando, las personas, llegan a las empresas, se están disparando, dos cosas, uno, es el nivel de cortisol, es decir, estamos entrando, a la empresa estresado, solamente, cuando la persona, pone el pie en la empresa, ya sube el nivel de cortisol, y, y, es muy interesante, porque, el cortisol, es, uno de los neurotransmisores, más peligrosos, que, que, que hay, de hecho, el cortisol, se dispara, con el estrés, con el miedo, este, etcétera, etcétera, pero, el otro elemento, que también está demostrado, que al llegar a la empresa, se están disparando, los niveles de testosterona, y los niveles de testosterona, mueven al conflicto, entonces, estamos teniendo colaboradores, que cada día están, más estresados, y más conflictivos, y todavía hoy en día, preguntamos, qué pasa con la inteligencia emocional, en las empresas, porque cada día, hay más conflicto, entonces, estos, estos, estos estudios, de neurociencia, nos están diciendo, a las personas, quienes tienen la responsabilidad, de liderar, en las empresas, cuidado, porque se están presentando, fenómenos, en las organizaciones, que además de eso, están creciendo, exponencialmente, porque cada día, hay más estrés, cada día, el mercado, es más competitivo, cada día, las empresas, son más exigentes, cada día, nos estamos metiendo, a mayores cambios, como tú acabas de dar, uno muy importante, que tiene a todo el mundo, estresado, que es la inteligencia artificial, este, y no, en las empresas, no tenemos líderes, que, que sepan, cómo, manejar ese conflicto, entonces, estamos teniendo, ese tema, nosotros, en, 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 proyecto Prometeo, formamos, en programación, no lingüística, entre otras cosas, inteligencia emocional, y otras cosas, pero tenemos, la, la certificación, en programación, no lingüística, y una de las cosas, que nos, que nos llama la atención, y que nos alegra, es que cada día, las empresas, están más interesadas, en formar a su personal, en este tipo de herramientas, incluso, en áreas, que uno decía, bueno, no lo vamos a ver, por ejemplo, Adrián, Adrián, es formado con nosotros, en PNL, Adrián, se formó, en el practitioner, e hizo el máster, y Adrián, es un sacerdote, y uno podría decir, bueno, y que hace un sacerdote, formándose, en programación, no lingüística, y yo creo, que Adrián, puede dar testimonio, de cómo esa herramienta, le ha ayudado, en el púlpito, le ha ayudado, en su trabajo, con las personas, siendo que, su línea, de trabajo, todos los días, una línea espiritual, y pareciera que son cosas, como que no, no pueden entrar, en una misma olla, no, la ciencia, y lo espiritual, y resulta, que no es así, más aún, pues, todos estos conocimientos, todas estas herramientas, y la empresa, definitivamente, es indispensable, que los líderes, de hoy, cada día, se formen más, en este tipo de herramientas, y manejen este tipo de herramientas, para hacer un trabajo, más eficiente. Gracias, José, y un poco, para ir cerrando, porque ya se nos va acabando, el tiempo, pero, creo que esto nos va a dar, para una segunda parte, ¿verdad Silvia? muy interesante, el tema, que, que, yo tengo, mi amiga dice, Marlene, ¿qué se lleva en la mochila? ¿Qué nos llevamos, nosotros, este, este día, ¿verdad? Porque esto es un tema, de verdad, que es un tema, que se las trae, no, no solamente, un tema científico, sino que, que yo lo que espero, es que esto, nos haya hecho reflexionar, a cada uno de nosotros, a ver, cómo estamos nosotros, accionando, cuáles son, yo no sé, José Luis hablaba, de cortisol, y yo a veces, de cortisol, desde que vengo manejando, ya viene a mil, ¿verdad? Y entonces, ya llego al trabajo, ya, ya me, la cuota del día, y, y en verdad, es traer en esa conciencia, de que, de que uno, su sistema nervioso, era sin saber nada científico, sino que algo, no anda bien, porque usted anda acelerado, digamos, en un término, verdad, muy popular, usted anda acelerado, ¿cómo es que uno puede, realmente, dominar, dominar la amígdala, verdad, la famosa amígdala, ¿cómo la podemos dominar? ¿cómo, qué, qué ejercicios, Lenín, Adrián, José Luis, ¿qué ejercicios nos regalarían, para nosotros, que no somos expertos, en, en el área, que nosotros podamos utilizar, como una herramienta práctica, ¿qué me llevo yo hoy? Por ejemplo, un temita, en el que, esto ha, se ha incrementado mucho, son los ataques de ansiedad, y los ataques de pánico, que es para otro, para otra sesión, ¿verdad? Pero imagínense todo, lo que eso significa, entonces, ¿qué me puedo llevar, Lenín? ¿cómo es que yo puedo, este, una herramienta, así sencilla, para que nosotros, nos vayamos hoy, como diciendo, bueno, aquí, yo de verdad, tengo que ir a Prometeo, porque necesito, una herramienta, para poder, eh, ayudarme. Mira, una herramienta, importantísimo, y hablaba José Luis, hace un momento de ello, es el tema de la respiración, por ejemplo, aprender a hacer mindfulness, aprender a meditar, aprender a tomar una pausa, así sea de cinco minutos, con una, con una atención consciente, de la respiración, parece una tontería, pero eso de, respirar, pero conscientemente, ¿dónde está la respiración? ¿Cómo está subiendo, mi abdomen? ¿Cómo se inflan, mis pulmones? Ese proceso de atención a eso, ya nos empieza a bajar los niveles, de estrés, y yo siempre digo, a mayores estrés, menores la creatividad, si va, si yo bajo el estrés, empiezas a subir la creatividad, entonces necesito líderes creativos, pues necesito líderes que sepan, respirar, con programación neurolingüística, hay muchas herramientas, muy poderosas, para aprender a hacer eso, para aprender a, a observar, cómo hacer, por ejemplo, este fin de semana pasado, me llevé a los muchachos, del practitioner, para el parque, para que aprendieran a hacer, anclaje octane y downtime, cómo hago un anclaje, para la conexión, de mis sentidos, hacia afuera, cómo esa observación, la llevo también, hacia adentro, y es muy poderoso, y yo recomendaría, otra cosa muy importante, hay que reírse, uno va en el carro, si tú estás muy estresado, empiezas a reírte, y el cerebro no reconoce, si tú te estás riendo, por un chiste, y llega un momento, en que dice, ¿qué quieres reír? y vamos, y te ríes, hay una herramienta, muy interesante, José Luis y yo, somos líderes en yoga de la risa, es importante, aprender a reírse, y otra cosa, socializar, el bendito celular, nos está llevando, a que ya nos socializamos, ah, porque como te chateo, y el chateo con los amigos, y cuando vengo a ver, tengo un año que no veo a la gente, no vaya, vaya, tómense un café, vaya y chisme con la gente, rígase con la gente, vayan a bailar, tómense un vinito, cómanse un queso, echen chistes, hablen tonterías, hablen mal del presidente, hablen mal del presidente, esa socialización, es muy importante, porque el cerebro, se alimenta de glucosa, y de relaciones, parece increíble, pero las relaciones, alimentan nuestro cerebro, y entonces, estamos viviendo, un montón de gente, una generación, con los cerebros atrofiados, y de hecho, lo vemos a veces, en los programas, o sea, nos lo decimos, oye, tú no te das cuenta, que después de la pandemia, la gente como te vino diferente, a los petitions, gente que le cuesta más abrazarse, que le cuesta más comunicarse, sentarse a mirarse, a verse la cara, es increíble, y es por eso, entonces, importante, aprender a respirar, mindfulness, baile, ríase, y socialice. Gracias, tres herramientas poderosísimas, Adrián. Bueno, ¿qué podría yo decir? Que aparece que ahora, después de miles de años, se está descubriendo el agua tibia, porque ya lo que hacían los antiguos, que era meditar, respirar, todo esto, es ahora lo que baja el cortisol, y eso, desde el punto de vista científico, está más que comprobado, uno dice, ¿cómo bajo mis niveles de cortisol? ¿Cómo los bajo? ¿Con una pastilla? ¿O qué hago? ¿Qué tomo? No, no, los niveles de cortisol se bajan, este, con esto, hablemos de la meditación, para que el cristiano, la oración, para lo que sea, pero es para detenerse, hace unos días, hablaba yo de la cronopatía, ¿verdad? De la gente que es cronópata, que vive acelerada, y que la cronopatía no se eleva, los niveles de cortisol por las nubes, bueno, ¿cómo hacemos para bajar ese cortisol? De esta forma, y otra cosa, unida a lo que decía Lenín, el deporte, o sea, hacer deporte, el deporte, salir a caminar, trotar, lo que sea, pero salir, salir a caminar, contactar con la naturaleza, el deporte, nos baja totalmente, los niveles de cortisol. Sí, y el mejor remedio, contra el cortisol, es el contacto humano, no tecnológico, humano, contacto humano, es indispensable, para subir la oxitocina, y la oxitocina, es el neurotransmisor, que más, que más, que más, efecto tiene, en contra, del cortisol, entonces, hay que empezar a subir, a subir la, la oxitocina, como podamos, y, y lo que más lo sube, es precisamente, el contacto humano, por lo tanto, hay que acercarse, señores, ya la pandemia se acabó, ya la pandemia se fue, aprovecha, vamos a aprovechar, de acercarnos, y de abrir, y de abrir espacios, un, un, un gran consultor europeo, que se llama Charles Handy, un gran consultor de liderazgo, él dice, que hay tres, tres grandes, eh, paradojas, que el líder debe resolver, para convertirse en un gran líder, y una de esas grandes, paradojas, es amor por el trabajo, versus desarrollar otros espacios, él dice, el líder debe ser alguien, que le gusta el trabajo, que le encante su trabajo, para que transmita eso, pero, es indispensable, en las empresas, desarrollar otros espacios, de comunicación, de encuentro, porque esos espacios, va, va, va a bajar, el, el, el cortisol, y va a hacer que nos conectemos más, hace poco leí, un, un anuncio, buscando, un, un gerente, que yo decía, como es posible, ahorita en el siglo XXI, todavía ya esto, el anuncio decía, requisitos, inmune al estrés, o sea, como una persona, sociópata, que está buscando un líder, un psicópata, o sea, que está buscando un psicópata, en esa empresa, entonces, y todavía hoy en día, escuchamos cosas como esas, entonces, hay que tener mucho cuidado, lo que decía Lenín, eh, hace 12 años, hubo una investigación muy interesante, que se hizo, se descubrió, que, el ganglio olfativo, está íntimamente relacionado, con, con la amígdala, nosotros en occidente, hemos perdido el sentido del olfato, cosas que no pasan en oriente, durante mucho tiempo, cuando a principios del siglo pasado, se hizo el estudio del cerebro, se le puso mucha atención, a la zona más grande del cerebro, y resulta que una de las zonas más pequeñas del cerebro, tiene que ver con el olfato, pero lo que no se sabía en ese entonces, es que a pesar de ser tan pequeña, es un centro que está muy lleno de neuronas, entonces, es muy importante, y hemos desensibilizado el sentido del olfato, entonces, no solamente, como dice Lenín, respirar, sino, acostúmbrense a respirar olores agradables, por ejemplo, una empresa, una empresa que trabaja con residuos, debe cuidar muchísimo el olor, que se da, porque está ampliamente demostrado, y hay un estudio muy interesante, que en otra oportunidad podemos hablar de él, que demostró que la capacidad de aprender, se reduce, cuando estamos sometidos a olores desagradables, o hemos perdido el olfato, por eso, durante la pandemia, bajó tanto la capacidad de aprendizaje, porque uno de los efectos que tenía el COVID, era que perdíamos el olfato, y parece mentira, pero es muy interesante, ese elemento, si hay que ir padres, por ejemplo, les recomiendo, a los niños pequeños, colóquenle olores, fíjense que, que el desarrollo cognitivo del niño, está muy relacionado con la forma, y los colores, no, también el olor, es importante, someter a los niños olores, olores agradables, a los olores que van a despertar, porque a medida que aumenta el ganglio olfativo, se reduce la amígdala, entonces, es muy interesante, este elemento, para manejar de manera eficiente, los estados emocionales, entonces, esto es, esto es básico, y otro elemento, otra recomendación, para, para este tema, de, de las organizaciones, es importante, que los líderes, se formen en inteligencia emocional, que actualmente, se le conoce como inteligencia social, pero es exactamente lo mismo, como dice Adrián, muchas veces, le damos nombres nuevos, a cosas viejas, y si esos nombres son en inglés, pues son mucho más chic, ¿no? mucho más, mucho más simpáticos, pero, es básicamente, formarnos en inteligencia emocional, y en herramientas, que me ayuden, a enfrentar de manera eficiente, ese, ese conflicto, que como decía Lenín, puede ser muy positivo, hay una frase, que a mí me gusta mucho, que utilizo mucho, yo digo, que cuando en una empresa, dos personas, están siempre de acuerdo, una de las dos sobra, entonces, el, el conflicto, no hay que huir al conflicto, el conflicto, es la base de la creatividad, y es la base del crecimiento, lo interesante, es cómo manejo ese conflicto, de manera eficiente, para que no me produzca cortisol, para que me produzca oxitocina, no hay nada más sabroso, que una discusión de deportes, o de política, cuando es sana, entre amigos, un chisme entre amigos, eso genera, oxitocina, no genera cortisol, el cortisol se genera, cuando nos agarramos, a golpe, porque perdió esa prisa, o ganó esa prisa, pero de lo contrario, estamos generando, más bien oxitocina, entonces, entender esto, puede ser muy interesante, para mejorar las relaciones, en las organizaciones. ¿Qué espacio más rico hemos tenido? Yo creo, yo me voy con un montón de ideas, y me voy con el cortisol bien abajo, ¿verdad? Más bien con la oxitocina, con mucha energía, porque yo creo que estos espacios son excelentes, nos ayudan a formarnos, a, de verdad, a co-crear juntos, hay una, hay una frase que me gusta mucho, que dice, que solos llegamos rápido, pero que juntos llegamos más lejos, y eso es lo que estamos haciendo, estos espacios para reunirnos, para conversar, acerca de diferentes temas, y eso es lo que estamos haciendo.